Ya he una lágrima más en un trozo de papel Sin saber el daño que me pudiste hacer No valoraste mi cariño, no lo supiste hacer Y ahora no vengas rogando mi querer ¿Qué te hace pensar? ¿Qué regresaré? ¿Cuándo qué me costó olvidar? ¿Te volveré a querer? No estoy cuando tú quieras, ya no estoy Y ahora que quieres, ya no estoy Y ahora busca tu camino, que no estoy pensando en ti Cuando tú quieras, ya no estoy Y ahora que quieres, ya no estoy Y ahora busca tu camino, yo me voy lejos de ti No te digo que te amo porque te estaría mintiendo Te lo dije en su momento porque lo estabas sintiendo Tuvimos nuestro momento y lo desaprovechaste No des razones, de mi lado te marchaste Te hace pensar que regresaré Por lo que me costó olvidar, no te volveré a querer No estoy cuando tú quieras, ya no estoy Y ahora que quieres, ya no estoy Y ahora busca tu camino, que no estoy pensando en ti Cuando tú quieras, ya no estoy Y ahora busca tu camino, yo me voy lejos de ti Cuando tú quieras, ya no estoy Cuando tú quieras, mi niña linda Cuando ya yo te olvidé Me buscas, me persigues o te ves Yo te моментero el mundo porque lo estabas Y ahora busca tu camino, lo cual yo me voy lejos de ti